hola amigos primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pro ser chileno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de la preocupante situación de la flota de casas de la fuerza aérea peruana espero que les guste el último accidente aéreo sufrido por un mirage 2000 perteneciente al grupo aéreo número 4 de la fuerza aérea peruana donde lamentablemente falleció su piloto mayor ramiro rondón no viene sino a confirmar la mala situación en la que se encuentra la flota de aviones de combate peruana la que no es ni la pálida sombra de lo que fue en los años 70 y 80 donde disponía de más de 100 cazabombarderos supersónicos a saber los mirage quinto suco y su 22 y mirage 2000 sin contar los aviones de combate subsónicos a 37 de dragonfly y mv 339 a en la actualidad los únicos aviones de combate con capacidad supersónica en la fuerza aérea del perú son justamente los mirage 2000 recordemos que a fines de los años 90 tras las duras lecciones aprendidas frente a la fuerza aérea del ecuador donde esta última les derribó tres aviones de combate perú incorpora un grupo de 18 mig 29 sv en 1996 estas aeronaves eran de segunda mano y provenían de bielorrusia de los que uno se perdería en un accidente en 1997 a estos se le sumarían tres unidades nuevas correspondientes a la versión mig 29 se adquiridos a rusia siendo en su momento los aviones de combate más avanzado del continente incorporando capacidad de combate aéreo de mediano alcance en primer lugar con los misiles de guiado semi activo r 27 r y de guiado activo r 77 sin embargo estos aviones tendrían una muy baja operatividad a lo largo de los años sumando dos accidentes además del de 1997 uno en el año 2001 y otro en el 2019 siendo este último la lápida para estos cazabombarderos de los que 8 habían sido modernizados en años anteriores de esta forma tras la baja definitiva de los mil 29 sólo quedan en operación los mirage 2000 de los que la fuerza aérea del perú disponía antes del accidente de 12 unidades desde su llegada a mediados de los años 80 y hay que recordar que en un principio lo que planeaban eran tener 26 de estos aviones que eran los originalmente planificados cuando llegan los mirage 2000 se transforman junto a los f-16 venezolanos en los primeros aviones de cuarta generación en servicio en latinoamérica dando una superioridad importante a la fuerza aérea peruana frente a sus similes regionales lamentablemente por cuestiones de presupuesto nunca se les pudo sacar real provecho a estas plataformas dado que no operaron los misiles matras super 530 de mediano alcance y guiado semi activo cuestión que fue decisiva en el conflicto de 1995 con el ecuador como tampoco armamento contra superficie de carácter guiado salvo 50 bombas oper adquiridas a israel después del conflicto las que carecían de un sistema de designación de blancos en el avión teniendo que ser guiadas desde tierra de esta forma también es importante recordar que estos aviones nunca han aportado a la fuerza aérea del perú lo que realmente habrían podido dar como plataformas debido a que no han sido modernizadas correctamente a un estándar por ejemplo como el mirage 2000 barra 5 lo que los habría dejado en un nivel muy similar a los f-16 de chile recordemos que la fuerza aérea chilena cuando adquiere los f-16 también tenían competencia justamente esta versión del mirage 2000 las que combatieron codo a codo por ser el principal avión de combate de chile saliendo victorioso en la licitación finalmente los f-16 lo que no significa que el mirage 2000 barra 5 sea un mal avión dado que ha demostrado ser una excelente plataforma de combate en servicio en muchos países de este modo amigos también es importante recalcar que la operatividad de los mirage 2000 a lo largo de los años también ha dejado mucho que desear teniendo en la actualidad previo al lamentable accidente del mayor rondón no más de siete aeronaves operativas tras esto el perú está corriendo el serio riesgo de quedar sin aviación de combate supersónica suerte que han corrido otras fuerzas aéreas a nivel regional como por ejemplo la ecuatoriana y la argentina aunque esta última recuperará su capacidad supersónica recién en los próximos años con la llegada de los f-16 adquiridos a dinamarca tras pasar más de 10 años sin vectores de combate supersónico es de esperar que la fuerza aérea peruana no corra la misma suerte pero a la fecha no hay planes serios de incorporar nuevos cazabombarderos sólo rumores sobre el interés de plataformas tales como el rafael francés los f-16 norteamericanos o el gripe en sueco sólo por mencionar algunos los que seguramente resurgirán ahora tras esta noticia sin duda amigos es importante analizar el proceso de pérdida de capacidades que ha tenido la fuerza aérea del perú a lo largo de los años y hay que ver si realmente existe el interés por parte de sus autoridades de revertir esta situación o en su defecto la fuerza aérea del perú seguirá el camino de su simil ecuatoriana bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre la realidad de la fuerza aérea del perú espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera y Gracias por ver el video.